Y el niño agarrarse de aquí Una cabeza para atrás Una cabeza para atrás Oye, le da recuento a la gente por allá, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Usted está seguro que quiere hacer? ¡Ay, ay! Dale, veo ¡Vamos! ¡Ay, yo! Tres a ver María y un padre nuestro Ahí va ¿Se fue? ¡Tres, uno! ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Yeeeh! hay que no seré para la minga serie mira, hay muchas bolas dejo en la boca mira, estoy jugando frío mira, estoy jugando frío ¿qué es esto? mira, ahorita los ojos yo loco, no sé ¿qué es esto? ¿me quieres salir con los ojos? mira, mira mira, mira, me huele el pecho no, me huele el pecho no, me huele el pecho